Empezaremos el día de hoy con el tema, todo lo que viene relacionado con infecciones vaginales. Una de las causas más frecuentes en el consultorio de ginecología son las infecciones vaginales, prácticamente es el primer lugar. Y tenemos pacientes de distintas edades que vienen por este mismo problema, desde niños, mujeres sexualmente activas y en las personas adultas en la menopausia también presentan infecciones vaginales. ¿Cuáles son las causas más frecuentes con las cuales llegan aquí al consultorio, en general a las mujeres? Bueno, si hablamos en general, el grupo más frecuente es el grupo sexualmente activo, mujeres entre los 20 y 35 años, es el grupo que principalmente acude por este tipo de afecciones. Las causas, en la mayoría de los casos, pero no siempre pueden obedecer a una enfermedad de transmisión sexual. Otras veces la mujer tiene un ecosistema que le llamamos o un determinado tipo y cantidad de bacterias en su vagina que están como durmiendo, por así decirlo, y que en distintas situaciones en la mujer pueden despertar y producir infecciones, ya sea por el estrés, ya sea por la toma de antibióticos, ya sea por desnutrición, ya sea por bajas defensas. ¿Cómo se puede detectar, cómo saber si yo ya tengo esas infecciones? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas más comúnmente en los cuales la mujer acude a consultas es ardor vaginal, picazón vaginal, flujo vaginal, quizás es una descarga o fluido por la vagina, son los síntomas más comunes que nos indican que la señora o la paciente puede estar. ¿Alguna molestia del micrionario? Claro, muchas veces creen cuando tienen una infección vaginal que tienen infección urinaria, porque justamente, como comentabas, las molestias orinarias dicen, me arde para orinar, doctor. Entonces, el arder para orinar, si uno no interroga o no evalúa bien al paciente, pensamos que es una infección urinaria, porque las infecciones orinarias arden cuando la orina sale por la uretra. Y en realidad, en las afecciones o infecciones vaginales, arde para orinar por el siguiente motivo. La orina, cuando cae o gotea a través de los labios de la vulva, que están inflamados por un proceso infeccioso, inflamatorio, irritados, la orina es ácida y le quema y le arde su vagina. Entonces, no es una infección urinaria, es una infección vaginal que tiene los labios irritados y que la orina, cuando le moja los labios, señora, le arde. Una infección vaginal sí puede llevar a una infección urinaria. Los gérmenes que están en la vagina pueden ascender porque están cerca de la viurinaria, es decir, por la uretra, por donde sale la orina, están cerca y, por lo tanto, puede ser un foco de origen para una infección urinaria. ¿Cuál es la diferencia entre la infección urinaria y la infección vaginal? Cuando hay una infección, ya sea de la uretra, es decir, el cañito, tubito, por donde sale la orina, o donde está almacenada la orina, que es la vejiga, o donde se produce la orina, que son los riñones, cuando hay una infección en cada uno de esos puntos, se llama infección urinaria. Y la infección vaginal es justamente aquella que compromete la vagina, que la vagina está por debajo de la uretra, por donde sale la orina. La infección genital tiene que ver con la infección de los labios, de la vulva, de la vagina o del cuello, del útero, y si queremos ir un poquito más arriba de las trompas y del útero. Doctor, ¿cómo se puede llegar a tratar esto? Bueno, primero tenemos que hacer el diagnóstico, el paciente acude por el síntoma, lo más importante es interrogar bien para ver cuáles son los factores de riesgo, por qué ha hecho la infección vaginal, si tuvo antes ya o no, para ver si es repetitivo, y si es repetitivo hay que identificar qué factores condicionantes tiene esta mujer para hacer infecciones. ¿Alguna recomendación para la señora? No esperar tener el problema, el chequeo preventivo, ginecológico, debe serlo anualmente, y no esperar tener el problema, ir una vez a su ginecólogo, venir a Clinifed, si nos quieren ver nosotros, en fin, bueno, a mí.